Yo creo que, estoy seguro, estoy seguro que todos tenemos una consentida a quien dedicarle esta canción, la mía, mi consentida está en la casita esta noche viéndonos allá en directo, así que de mi parte para ella con cariño Dani póngame el sentimiento a esa canción por favor y cada quien dedíquesela a su consentida y esto que dice Claro que sí compadre Y otra vez para la niña pavor, la consentida La ira, la ira ¿A dónde estabas cariñito mío? ¿Por qué razón nunca nos encontramos? ¿A dónde estaba que yo andaba herido? Buscando una mano pa' ser curado Yo no pensé que iba a ser tan lindo Darte un besito y tenerte en mis brazos Por eso pierdo ya todo el motivo Son de quedarme por siempre a tu lado Y lo que más me gusta es que sé dónde vienes Y lo que más me gusta es que te conocía Me alegra que haya durado dos tiempos sin verte Porque en la que te vi sentí que ya era mía Gracias a Dios por haber cambiado mi suerte Gracias a ti mi amor por llegarme a la vida Si estamos lejos nunca dejes de quererme Recuerda siempre que eres dueña de mi tía Si estamos lejos nunca dejes de quererme Recuerda siempre que eres dueña de mi tía La verdad es que eres la consentida Y no te cambio por lo más bello Es que estoy que me pongo un letrero Que diga encontré lo que quería Que diga encontré lo que quería Un saludo a mi consentida en la casa Sin rey mi amor Claro que sí que pinta Ya me hace tanta falta oír tu voz Ya me hace tanta falta tus caricias Que cuando hablamos se me va la vida Queriendo estar a tu lado mi amor Para quererte necesito tiempo Para quererte solo es que me quieras Por eso pienso ser tu compañero El que comparte contigo la pena No pienses más de mí Porque algo te dijeron Tampoco pienses que si yo sientes real Aquella novia para mí fue un mal recuerdo Que si pudiera nunca volvería a contarme Que ya los dos solo tenemos un camino A donde solamente amor suele sembrarse Una semilla que se crece en nuestro idilio Y que en el corazón solo puede guardarse Una semilla que se crece en nuestro idilio Y que en el corazón solo puede guardarse Que las que eres la consentida Y no te cambio por lo más bello Y es que sé que me pongo un letrero Que diga encontré lo que quería Y es que sé que también por un letrero Que diga encontré lo que quería Eres mi vida, eres mi amor Mi corazón, mi corazón Ella es mi vida, ella es mi amor Mi corazón, mi corazón Ella es mi vida, ella es mi amor Mi corazón, mi corazón Ella es mi vida, ella es mi amor Ella es mi vida, ella es mi amor Mi corazón, mi corazón Muchas gracias Muchas gracias ¡Qué sabrosura! Muchas gracias